hola mi gente como están bienvenidos un día más a mi canal yo soy deida y aquí estoy ok déjenme debajo un poquitín porque está súper fuerte esto no sé por qué últimamente no estoy escuchando tan fuerte pero bueno no me acuerdo en qué nos quedamos en el capítulo pasado pero este chico está en la casa no sé por qué así que bueno estamos platicando con él a lo largo del tiempo nublado broma sobre las bien bueno pues está coqueta así que yo quiero coquetear con él así que hace regalo romántico será a ver vamos a ver si se deja vamos a intentar hacer maniobra aquí romántica si se dejan tan nervioso y creo que se va a dejar y si se dejó esta mujer está enamorada y coquetos ustedes dos y nada más que tremendos me dan ganas de que nos vayamos a sus rañerías amorosas ok pues vamos esto va rapidito rapidito déjenme ver cómo andan lo que quería ver en el trabajo cómo andamos a 25 por ciento esto está sin empezar así que esto lo que necesitamos subir ok a doña señora puede preparar qué es la cena no sé dónde está la señora está leyendo por ahí pero déjenme que vamos a preparar la cena también tiene sueño servirse no que son las parrillas claro que sí es el platillo favorito de los sims así que eso es lo que van a comer todos hoy pero bueno ay coqueto ya te vi está lanzando besos a acá a Belén y a ver qué es esto no sé qué es lo que me está ahí queriendo dar entender pero a ver vamos a quitar el baile que estos chicos se ven bien enamorados ay mis ventanas tapan todo la cara de Belén ahí está uy bonitos ok bueno chicos pues ya hemos encontrado la pareja de Belén así que ya estamos completos con los dos hermanitos vamos a confesar atracción a Belén tiene un poquito de sueño y quiere ir al baño quito las paredes otra vez acá está el baño pues vamos al baño menos que si se gustan ellos eh bueno pues ya es noche así que no creo que vaya a pasar mucho nada interesante de hoy así que déjenme adelanto el tiempo y más al ratito vuelvo bueno pues aquí sigo todavía y es que se me ha ocurrido una travesura a mí como la mamá de Belén ya está dormidita y Lalito está por ahí medio coquetón a ver dónde estás Lalito acá está afuera comiéndose su sándwich pues se me ha ocurrido que podemos hacer travesuras mientras la mamá duerme ok bueno pues aquí va esta mujer super cansada pero con la intención de hacer travesuras verdad que sí verdad que sí que sí vamos a aprovechar que la mamá está dormida pero vela va súper cansada la pobre a ver a ver mujer que van a hacer apartidas ahí las pantuflas de conejito uy 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 bueno chicos pues esta mujer decidió hacer sus travesuritas aquí y después pues se va a ir a dormir mañana nos vamos al gimnasio déjenme mmm vamos a dormir no sé qué dice ahí ya se borró bueno chicos pues ya ha amanecido y esta chica se va a correr y se ha despertado con la sorpresa de que Iker ha invadido la casa junto con Lolo y Toji pero tenemos un problemita que Lolo ha llegado enferma y ese color azul me da me da mal rollo tengo miedo que se me vaya a morir congelada o no sé así que vamos a mandar a Iker pues a revisarla mira la señora que coqueta anda anda más guapa que que Belén hola madre hola madre no 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 ahorita lo que me preocupa es Lolo ya puse aquí que le pasa y tranquilizarla tiene hambre puede ayudar dándole ok tiene hambre a ver vamos a darle un bocadillo mmm ah rayos ya me fui bueno 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 ahorita vuelvo se me hace que voy a la veterinaria mejor ok ya estamos aquí nada más que voy a darle primero de comer a Lolo y pues y pues de ahí nos vamos a a ver a que me la atiendan ah ya va para allá Iker a ver si ok pues vamos a ver qué es lo que le está sucediendo a esta pequeña porque no me da buena espina esto a ver Lolo vente por acá métete aquí adentro porque está frío y así como estás de azulita me da miedo me da miedo verte si ah ok bueno hay que esperar a que el veterinario nos atienda déjenme ver dónde está Lolo si te metiste no sé o si ahí viene ok perfecto ay dios mío todos los perritos están malos con estos fríos los pobres pues sí y este hombre está súper tenso a ver a ver a qué horas me tienden a mi perrito ok creo que ya no lo van a atender qué es eso quedarse cerca del puesto de administración ok 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 si ahorita te miento a ver pobrecita mira nada más súper malita súper malita muy bien Lolita ahorita te van a curar verás como se ve pobrecita blanca blanca trátemela bien trátemela bien trátemela bien de aquel pensando en comida atiéndame a mi mascota por favor ok día de uy día de invierno día de regalos qué tiene mi perrito uy 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 a ver tratamiento caro bueno podemos darnos el lujo qué es esto bueno pues otra vez no importa usted háganle lo que le tenga que hacer pero cúremelo a ver se curó o no se curó este es uy perfecto 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 ahora qué te pasa a ver vamos a preguntarle qué le pasa ya sé que está celoso se va a pasar el día y la Belén va a ir bien mala al trabajo ok ok como que quiere ir al baño creo ah ah es igual que yo será amistoso no será en cuidados pedir que vaya a hacer sus necesidades ok ahí está vete a hacer tus necesidades y nos vamos para la casa inmediata luego porque Belén necesita ponerse a a trabajar en su uy este bigotón uy este bigotón a ver vamos a presentarnos con el bigotón este dueño de mascota Oscar Hernández ok a ver a ver déjenme ver si se puede presentar porque como que no paciente ay espérate no te muevas que te quiero conocer y ahorita es un muy buen momento para aprovechar para decirles que si es la primera vez que estás viendo mi canal a ver pues te recomiendo que te suscribas que dejes tu comentario te dejes que dejes tu like Belén empieza a trabajar aproximadamente dentro como así vámonos 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 ya bueno yo quería ir yo quería ir es martes ah rayos es martes vámonos 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 a ver si le alcanzo vámonos no 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 lo siento lo siento pero nos vamos ya esta se me olvidó que estaba diciendo bueno si alcanzamos a llegar a tiempo así que no nos perdimos de esta mujer que va a ser un muy mal papel porque no va preparada pero bueno ah Lolo ya esta bien y lo que les estaba diciendo es de que si es la primera vez que estas aquí pues suscríbete y espero que te guste y espero que te quedes y también quería avisarles que a lo mejor los videos van a estar subi voy a estar subiendo videos menos porque hoy comienzan las vacaciones de mis cachorros y pues casa llena pues no me van a dejar grabar eso es de seguro y pues si que anda desesperadísimo así que vamos a hablarle a Akira porque este hombre esta que se muere de celos se muere de celos totalmente osea ven acá si te necesito aquí pero ya mira nada mas como lo esta hablando oye se supone que lo estabas invitando con amor y con cariño dios santo y que Akira estará ahí seguida dios mio pues asi hasta yo ok no se que estas haciendo pero 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 donde esta Akira bueno chicos pues aquí me despido para el siguiente video pues estar en allá en la grabación así que muchas gracias por verme no olviden suscribirse y dejarme sus comentarios y nos vemos hasta pronto bye